Hola amigos de aquí en Ike.com, yo soy Juliette Castaño y este es un nuevo episodio de En Cámara. En esta oportunidad salimos a preguntarle a los famosos que tanto saben sobre el plebiscito y estas fueron sus respuestas. Bueno, el plebiscito es lo que vamos todos a decidir próximamente. Me corcharon, Dios mío, no les voy a explicar muy bien, pero pues es para lo que vamos a votar ahorita más adelante. No sé la definición exacta, pero sé que es la oportunidad que tenemos para que votemos si queremos que las FARC dejen las armas y haya paz o si queremos que se siga tratando de negociar algo. El plebiscito es, digamos, un acuerdo que se está estudiando como para saber si realmente la paz se va a llevar a cabo con las leyes que se están estudiando, como con las modificaciones que se están haciendo. Tengo entendido, me enredé porque igual no sé mucho de política. ¿Qué es plebiscito? No, pues pucha, esto sí es como de historia, no, ya me rajé de plebiscito. Si uno dice que es a favor del plebiscito, de encontrar el plebiscito, debe ser como un acuerdo. ¿Acuerdo? Un acuerdo, ¿no? Sí, el plebiscito, pues depende en el contexto en que esté, pero tengo entendido que el plebiscito es como una especie de solicitud. Sí, sí, estoy bien. Sí, vamos a conocer, bueno, vamos a firmar porque estamos de acuerdo con los acuerdos de paz para poder tener una paz sostenible y duradera. Sí, sí sé que es el plebiscito. Sobre la paz, que todos digan que sí, ¿qué es para la paz? El plebiscito sí es lo que se está ahorita acordando con las FARC, vamos a ver qué pasa. Yo digo sí al plebiscito, me parece que... Lo cual no estoy muy de acuerdo porque es que creo que la paz empieza por nosotros mismos, por el respeto de los unos a los otros. El 2 de octubre. El 2 de octubre. No, no, no. Sí, se supone que el 2 de octubre. Sí, el 2 de octubre. Yo no sé cuándo se vota el plebiscito, tengo que ser sincero, pero sí creo que todos deberíamos leer antes de lanzar algún juicio sobre el asunto, tenemos que estar enterados sobre qué vamos a votar y qué no. No, no sé cuándo se vota el 2 de octubre. Ay, el domingo 2 de octubre. Que si cree usted que la paz es, ya no me acuerdo bien, como es una pregunta un poco larga. Bueno, es bastante larga, pero ¿está usted de acuerdo en construir una paz duradera y productiva? No. Tampoco. Prefiero no hablar de eso para no comprometerme porque realmente creo que estoy entre la minoría, entonces prefiero no hablar del tema mucho en realidad. Si votamos por el sí o por el no. Tampoco. No, no me meto en política, prefiero no contestarla porque además la verdad no me la acuerdo. ¿Vota sí o no a la paz? Sí, marca uno, no sé, sí, creo que sí. Uy, la verdad, no conozco con exactitud de la cuerda. ¿De la cuerda? ¿De qué? ¿De la paz? ¿De la paz? Uy, no sé. Uy, eso es una cantidad, eso es una cantidad y he leído algunos, debo decirlo, y de una vez invito a la gente a que los lean también, pero eso es una cantidad, eso es larguísimo. No, qué vergonza, toda ignorante, qué horror. Dios, no estoy seguro. No, tampoco sé. Como, hoy oí que solamente un pedazo, toda la parte agraria, por ejemplo, tenía como 200 páginas, algo así, eso fue lo que entendí, pero sé que es mucho. 220, 240, algo así, no sé. 249. Desde que tengo uso de razón. No, mentiras, ¿qué? ¿Cinco años? ¿Cuatro? Sí, duró un montón, como un año, ¿no? Sí, me preguntas a mí desde que tengo uso de razón. Sé que llevamos 50 años en guerra, sé que las negociaciones no han sido fáciles, no ha sido la primera vez que se ha intentado, y creo que en este periodo del señor presidente con donel Santos se ve algún resultado importante. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo creo que desde que él ingresó a su periodo presidencial está exactamente en eso. Y voy a votar por el sí. Hola, muy buenas tardes, quiero mandarle un saludito aquí en Iqued, de EPA Colombia, los primeros que me entrevistaron y me votaron a luz, marica, me encanta. Bueno, el video estuvo bastante divertido, eso no lo pueden negar. Sin embargo, lo que no está tan divertido es que aún no se tenga claridad sobre cosas tan básicas del plebiscito, tales como la fecha o la pregunta oficial. Yo me despido agradeciéndoles mucho y espero que hayan disfrutado este video. Nos vemos en un próximo En Cámara y adiós.